Buenos días, así que grabamos uno de estos, así que dije, ya que el último tiempo, vamos a hacer este ya, y vuelvo un poco a hacer estas cosas. Ha terminado hace nada el Live Letter, no sé qué número ha sido, pero el de 6.3. Me han enseñado un poco en general todo lo que está por venir. No han enseñado mucho en detalle, sino ha sido un poco de que todo esto va a estar, y ya en la siguiente parte enseñarán ya en detalle de cómo funciona cada cosa. Las imágenes las he sacado del Discord, del Reddit de Final, lo cual va a ser un poquito rara hoy, no supongo que nos han guardado todo bien. Eso se va un poco por arriba incluso, de hecho. Así que bueno, dicho eso, lo primero. El nombre, God's Heaven Lands Tremble, y sale en enero, enero y enero y enero, así que sumo que como muy 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 tarde, para el segundo martes de enero, lo tengamos ya el parche. Nueva Main Scenario Quest, lo esperable, prueba Side Quest de Tataru, Trials of the Newfound, que aún no he hecho ninguno creo, lo voy a hacerlos. Y más, a ver, más cosas de Hildibrand, como era de esperar, pues voy a ir incluso un pequeño por algún motivo esto, que es otra gran de miedo. Nuevas Tribal Quest, que van a ser los Loporix, van a ser de Grafting, como pone ahí. El nuevo Unreal va a ser, va a ser Sofía, con nuevas recompensas como siempre, ya han dicho. Raid de 24, Miss of the Ream 2, dijeron el nombre, pero no me lo guardé. Así que voy a ver si encuentro rápido el nombre. Porque lo dijeron... Eso se me ha quedado un rato del nombre, pero creo que no lo he guardado, porque soy gilipollas. Ah, pues no, no lo han puesto por aquí, de hecho. No me acuerdo, ahora hay un montón de nombre. Y ha sido una captura que no he guardado para ir un poquito más con dos tomascaos, más que sea muy en detalle, creo. Para hacer un resumen rápido. Nuevo Ultimate. Dos semanas después de 6.3, así que a lo mejor para febrero, principios, o para final, final, final de enero estará. Me han dicho el nombre, pero se asume que va a ser Omega, por cómo funciona, que es primero el Array y luego el Boss final y tal. Porque se supe que será Omega. Nueva Deep Dungeon, que estoy sorprendido bastante. Eureka, Orthos. Y para entrar hace falta completar la Main Scenario Quest de Sunwalker y el nivel 50 en el Palace of the Dead. Por lo que se dice, por lo que se acumula un poco, va a ser debajo de la Crystal Tower. Por lo que se ha visto y tal, como ya podéis ver incluso en el fondo aquí. Parece que va a ser eso, la Eureka original de la Crystal Tower. Duty Support para Gamesward, de Great Guba Library, de Acero Chemical Research of Actility, Anti-Tower, Shorkai, Self-Azol y Vile Sargon. Ajustes para el PvP, de Acciones, la Series 3, la Season 5, la Season 5 de Crystalline Conflict. Y una arena nueva que va a ser en Kugane, va a ser con estética de Kugane. También han dicho que la de Cloud9 no es muy popular, así que van a hacer, van a cambiar las monetas para que salga menos incluso. Mira que te he hecho justo la foto que me guardé, es como una foto. Updates para Crafting y Gathering, las Tool Enhancement Quests, que son las que pusieron ya en Shadowbringers, que era como una especie de las armas reliquias. Tipo la Relic Weapon, pero con Crafting, pues para volver. Y unas Custom Diverin nuevas que han enseñado uno de los Slimes de la zona, la de las Pixies de Shadowbringers. Que era un Slime de estos que es todo de hojas. No sé si es nada más, así que tendrá que ver con las Pixies, no se sabe quién es. Más updates. Los valores de colectabilidad serán enseñados para referencia cuando estés colectando items. No supe muy a qué se refieren con esto. No sé si lo han puesto por aquí, pero no tal, no han especificado exactamente. Creo que no. No, no han dicho nada. Primarily Fishing Location, bait preferido y... No dices adicionales, se han ido a la Fish Guide. Y una nueva zona con Spear Fishing en Upper La Nostria. Va a ser la primera zona de Rambri One con bucear. Va a ser la zona de Nyrn. Donde está el castillo este hundido y tal. Esta ciudad de Nyrn y tal, pues ahí va a ser. Va a ser a poder bucear en todo ese agua. Enseñan unas fotos por debajo y tal, pero tampoco he visto mucho. Cosas para la isla, que esto no me lo esperaba. Nuevos rangos y visiones. Nuevas recompensas, obviamente, lo esperable. Materiales, cultivos, animales y herramientas. Así que supongo que se ampliara más la isla. Nuevas estructuras. La habilidad de poder guardar los settings de Orchestrions. Los visitantes a la escuchar la música que tengas puesta. Y notificaciones de cuando alguien entre en tu isla. Asumo que te investigan incluso estando fuera. Porque pueden entrar aunque tú no estés dentro, pero estés conectado. Supongo que le aparece un mensaje en el chat o algo así súper sencillo. Updates para la Tresor Hunt. Con una nueva morra. Desisting Gymnasium Aconon. Que va a ser en Elpis. No enseñaron nada. Supongo que llegan en la siguiente parte. Cours of the update. Con un nuevo curso. Una nueva pista para el Lip of Fate. Mejora de la interfaz. Que aquí han venido cosas bastante interesantes. Como esta. Que ahora se mostrará el tipo de daño que te hacen. Si es físico la espadita. Si es mágico el bastón. Y si es único el este verde. Lo cual se agradece bastante. Especialmente para Dekas. Que no más queremos mitigar mágico o algo del estilo. O sea, ahora R. Más cambios en la interfaz. Ahora se mostrará un timer. Con el tiempo que quedan los buffos y debuffos en la party list. Lo cual, joder, por fin. Ya le va siendo hora. Un nuevo tema para el Wii. Como está el clásico ahora. Y estaba el de Light y el normal. Pues un nuevo tema. Que no han dicho nada. Yo si me parece que ni lo he visto el mismo. Con lo cual. Aún ni se sabe cuál va a ser. Más de... Más de misceláneas. Expansión del... De las cosas que se pueden usar con los pasos en accesorio. Poder castear glamour si tintes en el equipo del Gettynes. Si tiene que quitárselo. Poder hacer castear glamour desde el equipamiento. Que está en el limitado del Retainer. Y filtrar los nuevos añadidos en Sundry Esplendors. Y ya estaría. Ha sido mucha cosa. Pero como no hay mucho detalle y nada. Pues tampoco hay mucho que se pueda sacar. Aparte de... Lo que ya... Lo que hemos visto. ¿No se ha dicho de parte 2? Lo que hemos aprendido. Supongo que diría al menos una aproximación de Late December. O algo así del estilo. Pero parece que no. Así que... De momento no se sabe nada. Supongo que será Late December. A lo mejor para la segunda semana de diciembre o algo así. Dirán el... Dirán la fecha. Dicho esto. Ya estaría. Hace tiempo que no subía nada. Y ya que es el 6.2 no puedo subirlo porque estuve liado. Pues digo mira. Aprovecho y vuelvo con esta. Así que... Dudo de similidad que me sigues en partes. Pero tampoco hago nunca en ningún sitio más. Así que... Ala. Buen día.